Me estuve capacitando con el Buró de Turismo que me invitó a ser parte de estas capacitaciones y he implementado este año la versión virtual. La versión virtual es inscribirse como todos los años porque la gente venía desde todos los lugares del país, incluso de Uruguay, que ya incluso tenemos inscritos de Uruguay. Los requisitos simplemente es estar en el mundo de los medios de comunicación, haciendo radio, televisión, medios escritos, páginas web. Lo pueden hacer escribiendo al mail premioballenas.gmail.com y hacerles llegar las planillas para que puedan participar. Obviamente tienen que conectarse, digamos, y nosotros responderles, mandarle el material para que ellos vean de qué se trata. Bueno, una vez, como decíamos, que tienen este mes para inscribirse, ¿se deberá la fecha justamente de que va a ser el premio o ya lo tienen definido? Sí, bueno, el cierre de las inscripciones va a ser el 31 de octubre. En este caso, la idea es poder promocionar nuestro turismo a través de la transmisión. Así que eso va a ser, digamos, como un plus distinto este año y que puede traer muchas convocatorias de gente, no solamente de querer participar, sino vivenciar acá, digamos, las ballenas y todo nuestro entorno natural. Bueno, tenés ahí ya lo que es el premio de este año, ¿no? Sí, esta es la estatuilla de este año 2020, que es distinta a la que teníamos el año pasado, también es una forma de motivar y renovarnos.